Estamos de regreso en PBO con Claudatorio y seguimos con las grandes historias porque hoy día hemos decidido tener un programa especial. No vamos a hablar de política, ya lo hemos hablado durante todo el año porque hay héroes, hay personas que todavía ayudan, hay seres humanos increíbles que necesitan todo nuestro apoyo en este momento porque la labor que la han realizado por años, incluso por décadas, sigue en pie, no se han caído pese a la pandemia y a todos nosotros nos alegra que así es. Porque hay personas como Jorge Llevana, el fundador del grupo Esperanza, Un Día de Esperanza, ellos se encargan, Jorge Llevana se encarga de no solo acoger a niños con VIH sino además de darles un hogar, de darles calor, de brindarles una familia, de acompañarlos en sus tratamientos, de guiarlos, de hacerlos seres humanos más confiables, con más confianza en sí mismos, para que no solo la salud física de ellos pueda ser guiada y monitoreada sino además la salud emocional para que no desconfíen de sí mismos, para que sigan adelante y sobre todo sobrevivan. Jorge, bienvenido a PBO con Claudia Torre. Hola Claudia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, no te veo más de una década, por lo que nos conocimos en el año 2011 y luego no he vuelto a ir a la casa del Callao, que es la casa de tu albergue, la casita de Un Día de Esperanza, porque es importante que los niños sigan desarrollándose. ¿Cuántos niños tienes ahora? Nosotros actualmente tenemos 15 niños ahí en la casa, tenemos un área... ¿Cuántos han crecido? Todos, la mayoría están ya grandes, tengo ya chicos de 18 años, 17 años y hay que darle las herramientas a ellos para que puedan salir adelante. En el área, tenemos un área de un miniteatro, donde tratamos de las habilidades blandas que ellos puedan tener que sobresalgan. Estamos preparando una, por estas fechas de Navidad, estamos preparando un musical de Navidad que se llama la Navidad de Grinch, desde donde todos los chicos participan. Y pueden sacar sus emociones, puedan hacer psicoterapia. Y sobre todo hacen reír a las personas que van a visitarnos. Claro que sí. Y les pedimos a las empresas o a personas que quieran ir a visitar que no lleguen el show, que el show lo hagan los chicos mismos. En vez de contratar un show, de repente nos faltan muchas necesidades en la casa que con la ayuda de las empresas o personas podemos ir solventándolas. ¿Cuántos años tienen tus niños ya? Porque yo recuerdo cuando tú incluso tenías niños bebés, de un año, dos años, niños con pañales. Sí, tenemos, bueno, la asociación viene trabajando hace ya 20 años. Tenemos niños en ICA que lamentablemente hace, desde que empezamos la pandemia no han podido viajar allá por el tema de la pandemia. Y tenemos los chicos, la menor tiene 8 añitos y el mayor tiene 18. Entonces, de ahí darles todo lo que ellos necesitan. Y tengo chicos que han crecido con nosotros, que tienen 22, 23, han hecho sus propias familias o siguen comunicaciones. Nosotros tenemos un convenio con la Cámara de Comercio de Lima para que a través del Instituto de la Cámara nos brindan becas para estudiar Administración de Empresas. Y los chicos, algunos están ahí con becados. Y estudiando, es increíble que hayan salido adelante. ¿Cómo te sientes cuando uno de tus niñitos deja de ser niñito, pasa la adolescencia? Y es complicado explicarles la situación en la que tienen que vivir, en la que pueden seguir conviviendo. Sí, es que la verdad es que, gracias a Dios, somos una familia grande. No los considero un albergue, nosotros siempre hemos dicho que somos su familia. Una casa. Es una casa. Y se les brinda todo. Y además, la confianza que ellos tienen con nosotros de ir a contarnos lo que les está pasando y las curiosidades. Ahora, es bien complicado mentirle a un niño que tú no tienes esto porque ya ellos ya van leyendo o cuando van al hospital leen los letreros que dice el pavío que les corresponde y comienzan a preguntar. Por eso el psicólogo interviene. Permanentemente. Sí, y la persona que les dice el diagnóstico que ellos pueden tener, yo soy el encargado. Porque cuando teníamos adolescentes que estaban fuera de la casa externamente, ellos se quejaban que la persona que les decía lo que ellos tenían era un psicólogo o un otro especialista, pero no era su abuela que estaba a cargo o su mamá que estaba a cargo, sino ellos se iban enterando por otro lado. ¿Cuánto impacta esto en un niño? ¿Saber que tengo VIH? ¿Saber que es una enfermedad? Es que es una enfermedad. Ahora el COVID mata más que el VIH. Por supuesto que sí. En el VIH puedes vivir 100 años si quieres, solamente tienes que tomar el tratamiento adecuado. El tratamiento no hace nada si no va con una buena alimentación, porque si no también le hace daño. El pánico es mayor, ¿no? El trabajo psicológico. Sí, pero como ya vamos conversando con ellos, con lo que ellos tienen, nosotros no hablamos nada de la enfermedad nunca. Hasta hacemos obras de teatro, del bullying, hacemos todo para llevar mensajes a las personas que el VIH no se transmite por abrazarlos, por besarlos, por compartir cubiertos con ellos. El VIH solamente se transmite a través de relaciones sexuales sin protección y transfusión de sangre. Y ahora cuando una persona es detectada a tiempo, la mamá, el niño sale al 99% sano. Si una mamá tiene un control mensual con su carga indetectable, el niño también, la persona, la pareja no se puede transmitir de VIH tampoco. O sea que solamente hay que tener un tratamiento y un control permanente con ellos. Excelente. Ahora, ¿cómo es tratar con niños que van creciendo, van cambiando y en este proceso ha sido una lucha para ti, un aprendizaje? Exactamente. Yo recién he sido papá, mi hijo tiene cuatro añitos. ¡Felicidades! Cuatro años, la segunda tiene tres, dos y la más chiquitita. Ya tienes tu familia. La acaba de nacer, sí, igual tenía mi familia porque todos son mi familia. El tema es que ya van cambiando, van evolucionando y ya los adolescentes van compartiéndose en adolescentes y complicada la edad, ¿no? Sí, complicada la edad. Sí, entonces y hay que estar hablándoles más porque ellos creen que tienen la verdad absoluta. Tal cual. Entonces tienes que ir conversando con ellos para que las cosas vayan a solucionar y los problemas y que sepan que el amigo no es el que está afuera, sino el amigo es el que está viendo y el que los quiere realmente, ¿no? Oiga, enseñarles amor a niños que tienen todas estas complicaciones de abandono, de violencia, de maltrato, o sea, ¿cómo curas a los niños? Porque en estos más de... ¿cuántos años tienes con el albergue que yo conozco hace 11 años? La asociación, 20 años. 20 años de enseñarles a los niños. Además, ¿sabes qué? Lo más bonito que hemos logrado en la casa es que los niños no solamente reciben ayudas, sino nosotros hacemos ayuda a otras instituciones, hemos ido e inspira a visitar a niñitos con cáncer y que ellos les hagan un show y que compartan con ellos y es otra vivencia. Hermoso. Nosotros en Ica ayudamos a la tierra prometida, que es un asentamiento humano más humilde de Ica, donde los niños de la casa llevan la ayuda social. No es que nos sobren las donaciones, sino es que enseñarles a ellos que también hay personas en peores condiciones que la nuestra y que reciben ayuda, que necesitan ayuda. Entonces, ellos mismos arman las cajas. Igual que a nosotros no les gusta el tema de televisión y todo eso, porque hay que cuidar mucho el cuidado de la imagen de ellos. Vamos sin nada para ayudar, nada más, ¿no? Este es un concurso que hacemos todos los años, que es un concurso de cocina, donde chef, chef, está Kumar, el chef Hugo Coya, que nos ayudan a evaluar a los chicos en toda la preparación de todo el día. Y ellos tienen que presentar una entrada, un segundo y un postre de una región de la costa de Sierra y Selva. Jorge, ¿cómo has hecho que los niños puedan seguir desarrollándose y estudiar, incluso ir a la universidad? Porque hay todavía niños que están en proceso de crecimiento en tu casa, en tu familia, un día de esperanza. ¿Y qué tipo de ayuda necesitas para que estos niños puedan seguir su vida normal y crecer? Bien, te cuento que nos acaban de dar un, tenemos un proyecto gigante, nos acaban de dar un terreno en, ese es Seneguilla, que son casi 5 hectáreas, donde queremos hacer un restaurante campestre solidario, igual que la pastelería, para que eso ayuda a, además para que ayuden a darle puesto de trabajo a ellos, y sino que también ayuda a generar recursos para la casa. Además, queremos tener otro albergue allá y un colegio que nos permita ayudar a la gente, a la gente, a los niños de por allá, a darle una mejor educación. Con habilidades diferentes. Sí, exactamente. Es un sueño. Porque lamentablemente que la educación... El que te has emprendido ahora. Sí, lamentablemente que la educación del Estado es muy mala. Entonces, hace 5 años me he puesto la sube en el cuello porque estamos pagando colegio particular a los chicos, a través de padrinos, o en caso que, porque lamentablemente la pandemia ha hecho que muchas empresas y personas se olviden de la casa, y hemos viendo, ver cómo podemos generar recursos para ellos mismos, ¿no? Hacemos, hemos sacado ahorita los panetones de bizcocho, con eso estamos en campaña. Tenemos que, la meta en lo que nos hemos puesto es poder vender 2.000 panetones a 20 soles. Para esta campaña navideña. Sí, para esta campaña navideña. Pero lo que hace un Día de Esperanza es, pues, haber fundado su propia panadería, ellos se solventan, ellos venden panes, venden productos de pastelería. Si hacemos todo lo que es pastelería. Hacemos tortas, hacemos alfajores, hemos hecho el turrón de Doña Pepa. Para poder mantener tu hogar. Sí, hicieron una ruta del turrón y quedamos entre los 7 mejores turrones de Lima. ¡Ah, increíble! Entonces, se come rico ahí en la panelería de bizcocho para que la visiten en el Callao. El tema del colegio, lo que hemos logrado con el tema de la pandemia, nosotros hemos vivido la pandemia, te cuento. El año pasado caí yo positivo el COVID, después cayó mi hijita de un año y nos dimos cuenta que estábamos, ocho de los chicos también cayeron con COVID, mis trabajadores cayeron con COVID, me pareció un hospital. Y la pasamos como si fuéramos una gran familia. Yo fui el primero que me asusté porque con todas las noticias que es que te vas a morir y todo. Por supuesto, hay un condicionamiento. Y un médico me dijo, no, si llegas al hospital, fuiste. Entonces, es todo psicológico, trabajamos eso y realmente nos fue bien a todos. Pasamos como un gran refrio a todos. Estuvimos los 40 días aislados y de verdad fue fuerte, pero ahí demostramos que entre todos podíamos salir adelante. Claro, o sea, sobre todo, acá lo más importante es enseñarles a los niños que el VIH no es una enfermedad como la que el mundo ha creado, ha creado una serie de mitos, sino que además pueden convivir, pueden vivir con una persona completamente normal. Pero cuán importante es que lugares como Un Día con Esperanza puedan multiplicarse, Jorge. Para que los niños con VIH, que es una enfermedad diagnosticada, pero que es una normalidad que ya ha avanzado muchísimo con la ciencia, puedan seguir estudiando, puedan seguir creciendo. Sí, hay que, por eso, no solamente hay que darle las herramientas a ellos para que se en adelante, porque antes, en el 2001-2002, nosotros parecíamos funerarios en vez de institución. Eso era terrible, claro, porque tú me contabas, han fallecido niños, no solo no los atienden, no les dan sus tratamientos. Ahora, ahora sí. Había un ese interés, una indiferencia terrible. Antes, es que más que todo por la falta de información que había, ¿no? Exacto. Ahora ya creo que son los... y a veces ya a veces los médicos se ven indolentes porque ya ven mucho dolor y ya se ven indolentes al tema. Pero sí, es importante que no solamente que existan casas... Son niños hermosos, además. Que existan casas albergues, sino es importante que las personas no solamente se acuerden en Navidad. Toda institución necesita apoyo durante los 365 días del año. Vamos a apuntar a eso. Vamos a apuntar a que las empresas que nos están escuchando, ya sea que puedan donar insumos, puedan donar... Sí, insumos para la pastelería. Insumos para la pastelería. Para que puedan seguir haciendo negocio y poder sostener el hogar. Pero sostener la casa de Jorge. Pero eso, pensando en que tiene que ser durante el año 2022. Que comience la ayuda ahora. No queremos ser tan pesimistas de decir que solamente pensamos en Navidad. Pero sí, si un día del año hacemos esta cruzada, que este mensaje llegue al Perú, al resto del mundo a través de PBO Digital. Pero para que pueda ser sostenible en el tiempo. Para que podamos comprometernos que durante el año 2022 estos niños van a tener ayuda. Que por lo menos vamos a donar un porcentaje de nuestro sueldo. Que vamos a donar un insumo durante los 12 meses para que pueda seguir sosteniendo la pastelería de Jorge. Jorge, en tu vida cotidiana, ¿cómo es? Ahora que ya eres padre de dos niños. Y que tienes además más hijos que son parte de tu hogar. Mira, me levanto temprano porque mi hijita es la que nos desperta a todos. O sea, a las 4 de la mañana. 6 de la mañana. A veces ni siquiera se puede dormir. Bueno, para la padelería también tienes que levantarte muy tempranito. Sí, bueno. Tenemos una persona que se encarga del aire de pastelería. Y los chicos nos ayudan a encajar algunas veces. Y cómo se llama... Bueno, levantamos temprano. Los chicos se levantan a las 7, 8 de la mañana. Hacen sus cosas de atender su cama, tomar su desayuno, tomar la medicina. Y de ahí entran al salón de clases a recibir sus clases con el profesor. Eso es lo que nos ha permitido. El colegio nos ha permitido que el profesor vaya a la casa y las notas que ponga el profesor van a la libreta de los chicos. Excelente. Y se siguen educando y no han dejado de estudiar. No han dejado de estudiar. Ni en pandemia, ni en tratamiento. No, no han dejado de estudiar. Jorge, ¿cómo te sientes tú como padre de estos niños cuando recibes una mala noticia? Cuando un niñito tiene más problemas adicionales a su diagnóstico de VIH. ¿Cómo logras enfrentar esto? Porque tú lo sabes. Al principio era frustrante decir no puedo o que él venga con problemas. Pero a la final es, tratamos que si él lo conversa sabemos que podemos salir adelante. Si él solito se cierra sus cuatro paredes es complicado. Entonces tratamos más que ser director o psicólogas, ser una familia o ser una persona que ellos puedan confiar y estar al punto de poder resolver su problema. ¿Cuánto apoyan las familias biológicas a esta labor de crecimiento del niño o cuánto también merma? El problema es que a veces el Estado pone trabas, que las visitas y que esto y que luego hay permisos y entonces a veces se complica. O a veces las familias no piden el permiso adecuado. Porque tú tienes la custodia de los niños. Sí, nosotros tenemos la custodia de los chicos. Sí, antes los metíamos porque me iba el papá o la mamá, necesito que mi hijo sea un albergue y yo los metía, pero después cuando hablaba con el fiscal me decía estás cometiendo un delito porque si alguna cosa le ha pasado atrás, tú eres el culpable. Por supuesto. Entonces tienen que venir con un examen. Y tendrías que aprobar que no fue allí y una serie de hechos legales que te comprometerían. Claro, entonces y comenzamos a hacer todo regular. Esas son las cuentas de Jorge. Vamos a revisarlas para que queden grabadas en la memoria todos nuestros televidentes. Dejamos a la claqueta anterior porque un día, un día de esperanza, es una asociación, es un hogar de Jorge Lievana y las cuentas son las que están apareciendo en pantalla. Las cuentas para ayudar. O sea, el banco BSP hemos puesto de crédito, la que es mía, pero está en yape porque muchas personas envían, es más fácil yapear que hacer a través de las cuentas. Es cierto. Y todas las otras cuentas son las de la casa hogar, ¿no? Así que para que estén allí durante la transmisión de Tobio Pobre de Toro, el especial de fin de año, porque lo que queremos es ayudar. Jorge, decías. No, y le podemos dar certificado de nación a las empresas que colaboren con nosotros para la reducción del impuesto a la renta. Pueden visitarnos en estos meses y poder visitar también el nuevo proyecto de la casa. En Cieneguilla. En Cieneguilla. La dirección es la casa en El Callao, por favor. Estamos en la avenida José Gález, 1257. Está cerca al Seguro Social, Saúl. Estamos en el hospital Saúl, sí, estamos en el hospital Saúl. Exacto, yo lo conozco muy bien. Voy a ir, voy a ir para visitar a tus niños. Pero las personas que quieran ir, por ejemplo, al voluntariado, ¿pueden asistir? Sí, estamos asistiendo. Que nos están preguntando eso. Estamos con que los que tengan la doble vacunación, la cantidad de vacunación y que tengan con su mascarilla para el tema de la protección. Sí, por supuesto, para proteger a los pequeños. Son también una población especial. Además, no hay fotos, no hay videos por tema de seguridad de los chicos, porque no estamos yendo a un parque de diversión, parque de la ley, y estamos yendo a visitar a niños que también necesitan su seguridad de ellos también. Lo más importante es que vayan a ayudar. Si van a ir a donar, ya saben que lo más importante para ellos es poder sostenerse, pero también en el tiempo, durante el próximo año, para que tengan ya una idea de lo que puede venir el costo. O sea, estamos entrando a una complicación por una nueva variante, hay crisis económica, pero yo creo que ayudar es muy importante. Con un granito de arena, son 100 soles, 200 soles, van sumando. Si todos los que ven Pebeo Concluya Toro, por favor, yo sé que ustedes son más de 20 mil, a veces son medio millón, pero todos, todos son bienvenidos. Si pueden donar el medio millón que nos ve en este momento, que nos va a ver durante la semana, que nos va a seguir viendo, si pueden donar a esa cuenta de IAPE, entonces son medio millón de soles. Y podrías construir tu casa en Cineguilla. En Cineguilla, sí. La verdad que es un sueño y gracias a... Y hay que seguir. No son nada de la empresa, porque no se ha pedido que traiga discreción. Es una empresa que desde el mes de enero se ha demostrado conversaciones hasta que por fin ya nos dieron la luz verde del proyecto. Claro que sí. Jorge ha traído a un hijito de su hogar, de su casa, de un día de esperanza. Él está en la escuela de Mago George. Es parte del show que hacen para los niños, además, por Navidad. Él dice que está encargado de la magia de la casa. Estamos con... Él está becado en la escuela de Mago George. Él está becado en la escuela del Mago George. O sea que, en realidad, todas estas clases que se le dan a los niños es para que los niños también puedan seguir teniendo su propia terapia. Sí, exactamente. Lo importante que es que magos como George, que profesores, también se sumen, ¿no? Esos son los paneles de ayudar. Sí, también tenemos... Profesores de baile, profesores de actuación. Vamos a invitar a nuestro niño prodigio de la casa, un día de esperanza. Hola, ¿cómo estás? Mi amor, bienvenido a Pebeo Concladio Toro. Para que pueda hacer su acto de magia. Vamos a invocar en este momento a todas las personas que puedan ser profesores, maestros, coaches, talentos, para que acudan a la casa, para que puedan enseñar a los niños, porque los niños necesitan no solo la alegría de seguir viviendo, la alegría de seguir creciendo y, además, la psicoterapia. La psicoterapia es fundamental en este proceso. A ver, vamos a escuchar a Romero. Hace su acto de magia. ¿Qué consiste? Enséñanos, por favor. A ver, mira, acá tenemos un papelito. Voy a prender. ¿Está bien? Y aparece un papelito. ¡Oh, bravo! Ya él está con todo de magia. Número uno. A ver, otra vez. A ver, mira, acá tengo un pañuelo. ¿De qué color es? Morado. ¿Morado? No. Es fuchsia. Es de color fuchsia. ¿Quieres ver cómo lo voy a desaparecer? A ver. Mira, lo voy a desaparecer ya, mire. A ver, lo voy a desaparecer. Listo. Ya lo desaparecí. Perfecto. Ah, disculpa. Listo. Una vez más, ya mira, acá es el pañuelo de qué color es. Fuchsia, ¿verdad? Nada por aquí, nada por allá, nada en esta mano y nada en la otra mano. Voy a pasar el pañuelo y el pañuelo voy a meterlo dentro de mi puño. Mire, observe bien. No lo pierdo ni de vista. Voy a meterlo dentro del pañuelo. Sigo metiendo, sigo y desaparece el pañuelo. Tiene talento sin duda. El pañuelo está flotando. ¿Lo ven el pañuelo? No. ¿No lo ven? Mira, voy a agarrar el pañuelo. Sosquiro, soplo y aparece el pañuelo. ¡Bravo! A ver, acá tengo un dado. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, tengo un dado, mire. Ahora sí, mira. Perfecto, el dado. Vamos a concentrarnos y vamos a dividirlo. Está los dados divididos, ¿verdad? Voy a mostrar los dados. Excelente. Y yo me llamo el mago Randy, así que fue un mucho gusto. Randy, gracias Randy. Randy es un niño prodigio de un día de esperanza, el hogar de Jorge. Gracias, Randy. Así que sigan sumándose, sigan sumándose porque lo que queremos es que los niños puedan seguir aprendiendo, puedan seguir creciendo, puedan seguir desarrollándose con maestros, con coaches, con personas talentosas que puedan acudir a ayudar. Sí, también tenemos en la escuela de Marita Cabanillas. Ay, mi Marita, un beso para ella desde donde esté. Ella no sé dónde está, en Estados Unidos, en México, en Miami. Y ella todos los domingos tiene clases con los chicos a través del Zoom. Ella es una excelente profesora. Sí, la gran ventaja que nos haga el Zoom, que ellos pueden estar conectados de donde estén. Y de una pantalla y todos verla y estar allí con ella, como si fuera un holograma. Es lo máximo. Después tenemos, ahí ya estamos con un profesor que se llama Profesor Jesús, que le está enseñando coreografías a los chicos. Se ha comprometido a hacer tres musicales de Navidad en la casa. Tres musicales durante todo el año. Claro. Y te cuento, Claudia, que estamos con Marcelo y con Ivón Freycinet. Hemos creado una plataforma en la casa para sacar un programa por las redes sociales de la casa. Y el programa que hemos creado se llama Entre Nos, Ayúdanos a Ayudar, donde Marcelo y Ivón muestran no solamente el trabajo que hacemos como un día de esperanza, sino invitamos a artistas y invitamos a instituciones como tú estás invitando el día de hoy a que muestren el trabajo que hacen en beneficio de la comunidad. Ahora, ¿cuán importante es también que desde el Estado puedan darle a ustedes las herramientas? ¿Suceden que han dado becas? ¿Han brindado más beneficios? Ahí está la beca de ICHO. ¿Qué tipo de apoyo reciben? Está la beca de ICHO. Bueno, el Estado nos fiscaliza. ¿Aparte de fiscalizar también ayuda? Es complicado. Es muy complicado que ayuden. Pero como se llama, nos fiscaliza para que estemos en orden todos. Bueno, la beca de ICHO sí existe. A través de CIS conseguimos la medicina de los chicos. Cuando escasea la medicina, bueno, nosotros tenemos contacto con la red SIDA y a través de ICHO conseguimos las medicinas que nos faltan a nosotros. Y cuando nosotros tenemos, también le compartimos a otra institución que necesite también. Sí, es importantísimo, además, que puedan tener toda la asistencia. Y hemos creado con la Fundación Oberle Perú, que es una fundación peruana alemana. Son 60 instituciones. Hemos creado una red de ayuda solidaria. Entre todos, cuando tenemos de más, compartimos con nosotros de la red. Jorge Leibana, ¿qué esperas ahora en este nuevo año para el albergue? ¿Cómo ves el país? Espero que las personas se vuelvan solidarias. Espero poder conseguir el otro sueño. Y yo les estoy mostrando a los chicos que por... Yo siempre les muestro videos de la casa, como él, y luego contando la historia. Que así como yo empecé a estudiar comunicaciones en la San Martín, que los sueños cuando se quieren realmente, se pueden hacer realidad. El nuevo proyecto es un proyecto que yo digo, no tengo ni un sol para empezar, pero aceptarlo fue un gran reto. Y creo que este reto, con la ayuda de todos ustedes y contigo también, vamos a poder hacer el próximo año, vamos a ver cómo ha ido empezando y creándose. Vamos a ir a poner la primera piedra, Sineguía, porque un día de esperanza tiene que continuar. Y Jorge Leibana tiene que seguir adelante con 10, con 20, con 30 o con 50 niños, para que puedan seguir en este hogar. Que se hace cada día más grande, pero también se llena de amor. Gracias Jorge por haber estado en febrero con Claudia Toro. Gracias. Así que seguimos porque tenemos que dar el mensaje final, ya nos vamos, es fin de año, y sobre todo es un año para poder pensar. Pensar en lo que hicimos mal, pensar en lo que vamos a poder seguir logrando el siguiente año. Que nuestro país, que la población, que nuestros hermanos peruanos sigan creyendo que podemos dar mucho más de lo que hemos dado este año. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que ayudar, ayudarnos a nosotros mismos, pero también aprender de nuestros errores. Y este año hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido, hemos visto, hemos padecido. Hemos también fijado una meta, para que la democracia continúe, para que el desarrollo económico siga en el Perú. Y no nos caigamos, los peruanos no somos eso, somos muchos más. Así que, un beso grande, esto fue Pepe Bello con Claudia Toro. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado, de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio, 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Vacilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.